El sello es una cámara profesional, es una cámara electrónica de sistema electrónico óptico, es electrónica porque en un momento determinado, pues ya casi todos los editamentos de las cámaras digitales se controlan a base de conexiones eléctricas y de cuestiones que tienen que ver con sistemas computarizados, aunque sean a un nivel pequeñito, pero esos son, y es óptica porque todavía esta y otras cámaras tienen la posibilidad del visor óptico. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este tipo de cámaras, les decía yo, es de que las cámaras profesionales tienen la posibilidad de lente intercambiable. Hay dos tipos de lente, generalmente en esas cámaras, en cuanto a lo que es la denominación de los mismos. Los dos tipos de lentes son que unos vienen con zoom y otros vienen con lente fijo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que con los lentes con zoom podemos mover la rosca, los anillos que tiene ahí el lente, para acercar o alejar la distancia en relación al objeto que vamos a fotografiar. Ahora, esto se hace por medio de un zoom óptico, bueno, porque hasta cierto punto las camas todavía tienen mecanismos, en este caso partes mecánicas, que en este caso es el manejo del lente de manera tal que uno tiene que mover el lente para acercar y alejar el zoom, y eso hace que el lente se retraiga o se vaya hacia adelante para poder acercar o alejar la imagen que vamos a fotografiar. Hay otro tipo de lentes o de zoom, que son los zoom digitales o electrónicos, esos ya no tienen un funcionamiento mecánico, sino internamente lo que hacen es acercar o alejar la imagen con base a todas las conexiones electrónicas que tienen adentro, y bueno, ya no es necesario manipularlas. Incluso ustedes en celulares pueden acercar o alejar las imágenes, a veces pues nada más poniendo la mano sobre la pantalla y con el dedo índice y el dedo pulgar agrandando o achicando la imagen para acercarla o alejarla. Pero en el caso de las cámaras profesionales que tienen este mecanismo óptico, pues sí es la posibilidad de utilizar el zoom de esa manera. Les decía yo que hay dos tipos de lentes y tienen sentido, porque hay lentes que son fijos, o sea, no tienen ninguna posibilidad de acercar y alejar, y lentes que tienen zoom. Entonces, bueno, eso es muy importante a la hora que compren una cámara, porque de ello va a depender que, aunque sea en menor escala, su cámara tenga o no tenga la posibilidad de acercar o alejar hasta cierta distancia su alcance focal. Estas cámaras para destrabar tienen un mecanismo que se llama de bayoneta. Bueno, ya no se llama de bayoneta, así se les decía antes, que era una especie de resortito donde se le llamaba de bayoneta porque antiguamente, hace muchísimo tiempo, quizá estoy refiriéndome a cosas muy antiguas, estoy hablando casi de 200 siglos, para meter la bayoneta precisamente en los rifles que usaban los compatientes, tenía un resortito donde se metía la bayoneta, que es precisamente una especie como de navaja o de espadín que se ponía en la parte delanteo de los rifles. Entonces ya, a mí se me quedó la idea de que es un mecanismo de bayoneta, pero no es de bayoneta, es un resorte también. Pero en este caso se trata de un botoncito que está en la parte de un costado de la cámara, casi pegado al cuerpo principal de la cámara, que está con un punto blanco y atrás de ese punto blanco debemos empatarlo con el botoncito para destrabar el lente. El botoncito no tiene más que una misión, poder poner a nivel del botón de destrabe para que ahí cuando ya esté a nivel ese puntito blanco precisamente uno oprime y ya sale el lente. Esto es muy importante porque a la hora que la coloquemos también tendremos que poner a nivel ese botoncito blanco, esa es la única función. Tiene otra función también, tiene que ver con que si el botoncito es rojo, entonces se trata de un lente para una cámara de sensor completo, de un full frame se le llama. Más al recto les diré de qué se trata. En este caso no es una cámara de ese tipo, entonces lo que hay que hacer siempre es buscar que embone o que se ponga a nivel ese puntito blanco, que es una especie de botoncito. No se mueve, no lo podemos subir, nada más está ahí como guía y lo que oprimimos es lo que está atrás, el botoncito que está negro, porque en ese momento ya está en posición para salir, o sea que está en ese momento ya para ser destrabado y solamente ya oprimiéndolo se quita el seguro y ya sale directamente la cámara. Entonces bueno, ese es el sentido de esa manera. Por eso es muy importante que cuando utilicemos estas cámaras estemos fijándonos en dos cosas. Una, la primera es poner ese botoncito que puede ser blanco o rojo a nivel del botón para cambiar el lente y después oprimir el lente. Y después cuando metemos el nuevo lente, o este mismo si lo queremos volver a meter, ponerlo ahí exactamente, o sea ubicarlo ahí a la altura del botón de destrabar y ahí se embona y ya uno gira y inmediatamente ya se traba el lente. Entonces ese es el sentido nada más de estar visualizando las partes de la cámara para no forzarlas, porque a veces resulta que por no tener esa precaución estamos dando vuelta para aquí, vuelta para allá, jalando algo si no sabemos estar seguro y podemos dañar el mecanismo del lente. Entonces, bueno, en ese sentido es importante tomar en cuenta este botoncito para cambiar los lentes en los casos de las cámaras que tienen lentecitos cambiados. ¿Veis cómo se hace? Se gira y una vez que se destrabó se saca y se coloca otra vez. Se pone el botoncito blanco a nivel, se oprime entonces y se saca. Bueno, se saca dando una vuelta. Oprimes y ya está aflojado y lo sacas. Y ya lo colocas otra vez. Esa es la manera de quitar el cañón del lente o el lente en sí para cuando uno utiliza otro tipo de lente o va a cambiar a otros lentes. Que como ya hemos platicado, hay lentes que son de distancia focal pequeña, mediana y larga. Los más largos son los telefotos que son unos tremendos lentes, son más grandes en ese sentido y que a veces, bueno, hasta tienen que poner un tripié para sostener el lente en adelante. Después hay que buscar, en el caso de las cámaras que lo tengan, porque no todas tienen esta función, el estabilizador. El estabilizador puede estar precisamente en la parte del lente donde embona y que permite que la imagen no vibre. O sea, que hasta cierto punto ya ve que uno cuando toma fotografías y pasa mucho con las fotografías que son, perdón, con las cámaras fotográficas que son pequeñas, que son compactas, a la hora de oprimir el botón, pues puede uno mover la imagen, dependiendo de cómo tengamos la apertura y la velocidad del obturador y en ese momento se mueve la imagen y este editamento que se le pone a estas cámaras que son un poquito más pesadas que las compactas, permite que se estabilice la imagen, o sea, que logre en un momento estar estable aunque haya ciertos movimientos. Claro, mientras no sean movimientos muy exagerados. Entonces uno lo pone en off y en on, o sea, en off para que no esté aplicando el estabilizador de imagen y en on para que lo esté aplicando. Esto no lo tienen todas las cámaras, pero es importante que visualicemos. Creo que tenemos una Canon en la escuela, es lo primero que tendremos que ver si vamos a tomar imágenes con estabilizador para asegurarnos de que no nos salgan borrosas y o las tomamos sin el estabilizador. Eso está a un costadito arriba donde inicia el primer anillo de la parte del lente que está arriba. Entonces es la parte donde está en on y en off. Después viene el switch de enfoque, en este caso aquí lo vemos un poquito arriba. Ahí este switch permite que el enfoque sea automático, o sea que solito la cámara busque cómo poner exactamente nítido y bien enfocado el objetivo o es manual. Entonces si es manual nosotros lo ponemos en manual y nosotros tendremos que están manipulando la rosca o anillo del lente para poder ver nítidamente y con precisión bien enfocada el objetivo de nuestra fotografía. Esto es importante tomar en cuenta para que en un momento determinado bueno habrá circunstancias en la cual prefiramos hacer la la toma de tipo manual sobre todo cuando manejamos profundidad de campo porque si queremos ver por ejemplo que una parte del objetivo se vea bien enfocado y la parte de atrás también bien enfocada entonces ya nosotros grabamos con la velocidad del obturador manualmente todos los controles para que el enfoque sea a voluntad nuestra. En el caso del automático como sucede con ustedes en cualquier celular que utilicen o cualquier cámara digital pues solito lo hace y entonces a veces puede errar en cuanto a que puede confundirse cuál es el objetivo principal de nuestra fotografía. Creo que en los celulares se puede hacer eso si uno con el dedo le da un pinchazo al objetivo en sí que quiere uno que esté bien enfocado entonces en ese momento se desenfoca todo lo demás y atiende el celular la cámara del celular al enfoque de lo que tocamos con el dedo en la pantalla. Si no se hace eso entonces hay el riesgo de que lo que esté aunque esté en el centro de la pantalla a lo mejor no lo tome como de una manera bien enfocada porque automáticamente a lo mejor detecta algún otro tipo de objeto que por ahí tiene cierto peso en la imagen que está captándose y enfoca la parte que realmente no era relevante enfocar. Después viene el anillo de rango mayor y menor de distancia focal. En este caso esto es muy importante porque ahí se distingue precisamente cuando el lente de ustedes es tiene zoom o cuando no lo tiene o sea si es de lente variable o es de lente fija. El de lente fija pues no trae esa variación del zoom por ejemplo aquí aparecen unos numeritos 18, 24, 35 creo que llega hasta 55 en el cual uno puede acercar o alejar la imagen hasta cierto grado en función del zoom que tiene el lente que estamos manipulando. Entonces uno lo acerca y lo aleja si se ve si ven aquí ustedes ven como la parte de adelante el lente principal se acerca o se aleja ese es el sentido de ese lente pero donde uno puede ver exactamente si se trata de un lente con zoom o se trata de un lente fijo ya decía yo es porque precisamente esa posibilidad de manejar de 18 a 24 o a 35 o a 55 no se puede en un lente fijo en este caso en la parte de adelante el rango de distancia en los lentes zoom aquí por ejemplo en este lente zoom sería de 18 a 55 milímetros o sea que tú lo puedes acercar de acuerdo al lente que tienes hasta 18 milímetros de distancia focal o lo puedes alejar perdón lo puedes acercar hasta 55 milímetros o sea lanzas el zoom para acercar la escena que tienes enfrente para acercarte más a la escena por medio del zoom óptico o te puedes alejar de ella hasta llegar a 18 milímetros que en realidad esta se utiliza un poco más para hacer tomas cercanas entonces bueno eso lo puedes hacer con el zoom de la cámara en el caso de que quieras tomar con el zoom más este más cortito de 18 milímetros una imagen general entonces lo que te va a hacer es que te va a dar una gran amplitud de de ángulo de visión porque generalmente este tipo de de lentes eso posibilita no sé que que tienden a ser tienden a ser incluso grandes angulares en esas posiciones tan pequeñas entonces ustedes si ven en esta parte que dice 18 guiones y 55 mm significa que tiene un zoom de acercamiento que varía entre esos rangos de distancia focal que el lente aquí lo marca es tiene un diámetro de 58 milímetros con esta posibilidad de acercamiento de rango de distancia o de acercamiento por medio del zoom en caso de que fuera un lente fijo no tendría estas dos estas dos dos cantidades diría exclusivamente por ejemplo 50 milímetros quiere decir que que no tiene zoom que es exclusivamente su rango es de 50 milímetros y bueno habrá alguna posibilidad de acercado de alejar a cierto punto pero pero no a los grados que están manejando con este lente que tiene zoom del lado derecho viene la luminosidad como ya habíamos platicado nosotros tenemos con el manejo de cualquier cámara fotográfica pues el uso adecuado de la luz yo le digo el uso de luz sombra de luces y sombra y en ese sentido este tipo de lentes y todos los lentes traen la graduación de a partir de donde tiene el máximo grabo de luminosidad cuál es el máximo grado de luminosidad aquel en el cual esté más abierto tu diafragma o sea cuando más abierto esté el orificio del diafragma donde va a entrar la luz más luz va a tener tu fotografía en este caso como se trata de un lente variable la primera la primera cifra que está aquí que no sé si la vean ustedes ahí dice 1 igual a 3.5 este 3.5 quiere decir que su máximo de apertura es de 3.5 en el caso de que estés en el zoom de 18 milímetros y en el caso que estés en el zoom de 55 milímetros su máximo va a ser de 5.6 entonces eso es importante también de notar en los lentes y hay otra indicación esto que está aquí te indica si tu cámara tiene la posibilidad del estabilizar el estabilizador estabilizador de imagen del que ya les hablaba entonces si tiene las letras IS quiere decir que si tiene un estabilizador de imagen y entonces ya pueden buscar en el anillo que ya vimos al principio pues la opción de estabilizar o no la imagen bien entonces bueno esa es la idea de este anillo de la distancia focal ya hablamos un poquito de la distancia focal en la vez pasada y bueno tiene que ver con el punto exacto donde puedes enfocar a partir de una distancia que va desde el orificio del lente donde entra converge la luz de la imagen que estás tomando en la fotografía hasta el sensor que tienes anteriormente no era un sensor electrónico sino era una película entonces a menor distancia entre el orificio y el punto de enfoque donde converge exactamente y nítidamente la imagen entra en rayos hacia el sensor a menor distancia entre ese punto y tu sensor te va a dar una gran cantidad de de imagen en cuanto ángulo de visión a menor de esto quiere decir que es es a un número pequeño estamos salvando de 18 de 15 milímetros milímetros de 25 de 30 de 35 tal vez y a menor que va subiendo la distancia el número determinado o sea el número de los milímetros pues estos pueden ir subiendo más 55 75 200 400 ese mayor número indica que hay una distancia focal mucho más larga pero a la vez se reduce tu campo de visión entonces a ver si lo veremos un poquito más adelante los que ya tienen cámara fotográfica profesional pues si pueden darse cuenta en ese ejercicio que significa cuando uno utiliza telefoto el acercamiento implica que se reduce tu campo de visión en cuanto a lo que se ve alrededor del objetivo que tú estás tomando entonces les decía yo que es importante esto que está aquí también tomar en cuenta generalmente las cámaras nos llegan las que compra uno más o menos las que empiezan a ser cámaras funcionales con un lente de 50 milímetros y les comentaba yo que a la hora de la compra es muy importante que que verifiquen qué lente les van a asignar porque en ocasiones las cámaras las venden únicamente con el cuerpo de la cámara o sea sin lente alguno y uno tiene que comprar aparte el lente entonces en ese sentido el diámetro de lente por ejemplo aquí en este caso de 85 milímetros es un lente que permite alta variabilidad es un lente este aquí siempre se especifica normalmente casi todas las cámaras llegan llegan junto con un lente de 50 50 milímetros bien ahora aquí hay una una serie de de más más indicadores en el lente de la cámara dice la 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 letra EFS S y corresponde al tipo de montura de lente generalmente los lentes que son electrónicos con focalización electrónica eso es lo que significa en inglés los que tienen nada más las letras EF son aquellos que se manejan casi totalmente con 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 aditamentos electrónicos internos y están destinados a sensores de gran formato que son los sensores de 35 milímetros en un momento determinado hoy te les voy a decir en qué consiste eso y sensores medios se les llama que son de mucho mayor formato a los 35 milímetros los 35 milímetros era el tamaño estándar que tenían los rollos o carretes de película en el pasado cuando eran las fotografías hace como 20 años tomadas en una cámara funcional que no era digital uno compraba los rollos y tenían un tamaño de los cuadritos de 35 milímetros entonces tenían una amplia capacidad de de percepción de la imagen y con la llegada de los de los aditamentos digitales de las cámaras digitales se replicó este tipo de medida para lo que se llama gran formato grande el full frame de las cámaras que te da una gran gran posibilidad de captar precisamente una gran cantidad de imagen en ese tipo de medida de 35 milímetros y que te da posibilidades de manejar un buen buen número de profundidad en los pixeles sobre todo a detalle porque como tiene un número adecuado de 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 pixeles en un momento determinado puedes hacer hasta o puedes generar ampliaciones grandes para fotografías que se tienen que poner en mantas o en grandes pancartas con una alta definición porque el lente es grande perdón el sensor es grande pero generalmente una mayoría de las cámaras traen un sensor mediano un sensor corto entonces en este caso esta cámara la distancia focal y el sensor es pequeño es posiblemente a la mitad o tres cuartos del sensor de full frame y en ese momento bueno el sensor no tiene toda la amplitud en realidad no es mucha la diferencia pero no tiene la amplitud de tamaño de los sensores de full frame en este caso casi todas las cámaras son sensores medianos como el que tiene esa marca de EFS y de todos modos tienen muy buena calidad ¿por qué los utilizan? porque dan posibilidad de ocupar menor espacio unas cámaras y hacer cosas más compactas por ejemplo los lentes son un poco más cortos en ese sentido los lentes para las monturas para EF para en un momento determinado que son alcances de de captación del sensor más grandes son un poco más alargadas entonces incluso los de formato medio que son los que siguen a los de formato EF son incluso mucho mucho más alargados los cañones del lente y finalmente los lentes EFM estos lentes son los que utilizan las cámaras digitales compactas y en el caso de las cámaras que son profesionales los utilizan un nuevo tipo de cámaras que se llaman mirrorless que tienen como característica que no tienen la capacidad del del el mecanismo reflex de las cámaras profesionales o sea no tienen el lente interno que permite en un momento determinado hacer que remote la imagen hacia el visor de la parte superior de las de las cámaras profesionales y al no tenerlo pues es mucho más compacta la cámara mucho más delgada si se ve a lo ancho y de perfil y en ese caso estas utilizan este tipo de lentes entonces es muy importante cuando ustedes compren su su cámara fotográfica o utilizar una cámara fotográfica estar consciente de eso porque si tuvieran que comprar un lente deben ser un lente que en un momento dado cuando menos sea EF-S para que no vaya a ser otro lente que definitivamente no le quede a la montura de en la montura de la cámara las cámaras profesionales incluso las más caras son las que tienen precisamente ese tipo de de monturas la EF profesionales y la que le sigue en este caso a mayor tamaño de sensor entonces bueno por eso ven ustedes que en un momento dado hay cámaras que cuestan 28 mil 30 mil pesos y tiene que ver con ese tipo de calidad de sensores que tienen pero repito los sensores como el EFS no le no le quita nada en calidad o sea comparativamente no es tan diferente de la calidad incluso algunos celulares tienen muy buena muy buena capacidad de captación aún siendo mucho más pequeños sensores porque ya ha avanzado mucho la tecnología en ese tipo bueno aquí viene una definición un poquito más clara la montura F electrónica o el foco electrónico habla aquí de que surgió en el 87 se usan todas las cámaras bueno aquí como estamos viendo una Canon habla de las cámaras Canon y dice por ahí en una de sus partes que precisamente es una montura que se identifica por el punto rojo que les mencionaba yo cuando ustedes ven un punto rojo en una cámara en el lente es que esa cámara está adecuada a una cámara que tiene full frame en su sensor vamos a ver una cosa más detallada aquí adelante en este caso de los sensores les decía yo que en un momento dado las cámaras que utilizamos creo que en la facultad no hay una cámara de full frame creo que todas son APS C que son las que utilizan precisamente el formato que es el que ya habíamos visto hace un momentito el denominado EF con un guión y S entonces el formato completo que es de 35 milímetros que está aquí pues da un tamaño completo en función de de esa de esa idea de que parte de los originales tamaños de las cámaras celuloide que todavía se utilizaban hasta hace 20 años y a partir de ahí viene ya la disminución del tamaño del sensor electrónico hasta el que tienen casi todas las cámaras que es el APS C después el micro 4.3 todos esos van bajando aquí abajo pueden ver incluso el tipo de cámaras el tipo de cámaras que en un momento utilizan cada uno de los sensores que se van haciendo cada vez más chicos aquí habla por ejemplo de las cámaras celulares que está aquí al final el recorte que tiene es un 5.62 en función del uno entero que tiene el formato completo de la cámara entonces bueno esto ya será cuestión de que en un momento dado si tuvieran que tener que manejar ese tipo de de cámaras profesionales a lo mejor si en un momento tienen que brincar aún se dedican a ello y tienen las posibilidades de hacerlo tendrán que brincar a una cámara profesional de full frame que bueno son mucho más caras pero son mucho más confiables en cuanto a la profundidad calidad de los píxeles que se van a manejar en las mismas sobre todo para grandes acercamientos o grandes ampliaciones de las fotos que están tomando de todos modos es muy poca la distancia o sea finalmente las cámaras que son las APS que son las que utilizamos generalmente tienen igual posibilidades de calidad y bueno la cuestión es cuando empieza ya a reducirse el tamaño del sensor también la calidad es buena pero no resisten la ampliación es decir a mayor ampliación se pixele además la toma y empieza a perder su nitidez que es la ventaja de las cámaras full frame en ese sentido de que tienen la posibilidad de una gran captación a través del tamaño de 35 mm bueno aquí les decía yo que también hay otras indicaciones para esta cuestión de los sensores en este caso vemos también que los sensores como tienen una gran capacidad de captación es mucho más grande la superficie donde va a entrar la imagen que se capta a través del diafragma va a permitir que el objeto que vamos a tomar tenga una gran posibilidad de que a su alrededor podamos ver profundidad de campo que significa que todo lo que está a su alrededor esté enfocado por ejemplo en este lente que está acá arriba que es el lente de cuatro tercios vemos que como es un lente mucho más mucho más chico en ese sentido el enfoque hace que aquí sería una especie como de venado el que estamos tomando se toma el venado pero su alrededor ya se ve borroso o se ve poco enfocado entonces ahí es muy baja capacidad de profundidad de campo en el caso del formato que nosotros manejamos bueno ahí también hay un poco de desenfoque aquí se corregiría en todo caso y con la de la de el debido el debido manejo del triángulo de exposición se corregiría con la velocidad perdón el sí sería en un momento determinado el diafragma manejado a una a un tamaño menor o sea un diafragma tal vez de 11 y se corregiría esta profundidad de campo pero en en tamaños normales de diafragma de aperturas normales en perdón en cifras normales de diafragma y aperturas normales lo que da es el efecto de que es un poquito borroso al menos hay una parte que si se puede enfocar alrededor del venado pero las demás partes están en un momento terminados enfocadas como ven en este caso esta cámara permite un mayor enfoque que la del sensor más pequeño y el de formato completo que es el de 35 mililitros el full frame pues te da una mayor capacidad de profundidad de campo bueno ya son esos detalles que en un momento dado justifican no sé si se acuerdan que al principio justifican el porqué en un momento determinado uno decide si el enfoque lo va a hacer uno automático o lo va a hacer uno manual bueno aquí es donde entra precisamente la idea de que con el enfoque manual es cuando uno ya puede estar uno manipulando ya sea la apertura del defragma ya sea la apertura de perdón del el número de distancia de del del diafragma que es este es importante para manipular lo que es la distancia focal y obviamente también la apertura la apertura del del lente bien entonces todos ustedes tendrán que fijarse siempre en las cámaras que tengan este tipo de indicaciones que es el lente el punto rojo para las los lentes que son EF bueno aquí en el caso de las monturas EFS que son shortback electronic focus que es foco electrónico trasero se refieren al hecho de que el lente tiene una menor distancia como es un poco más chico entre entre el sensor y hacia adelante porque son más compactados estos lentes entonces son en función del sensor que es mucho más chico que el sensor de full frame y finalmente las cámaras mirrorless electrónicas que bueno ahí es mucho más compacto el lente son más pegados a la cámara y en ese sentido bueno este para este tipo de cámaras lo importante es no confundir el tipo de lente que uno va a adquirir para la cámara que uno tenga de los siguientes controles que ustedes deberán tener en un momento dado cuidado al manipular en una cámara es buscar el dial de modos de fotografía en este caso en algunas cámaras está situado casi por lo general en todas en la parte superior derecha del cuerpo de la cámara entonces de eso también platicamos un poquito la vez la vez pasada ahí hay unas partes que corresponden a lo que es completamente totalmente automático semiautomático en el modo de fotografía y a lo que es totalmente automático o sea que uno nada más oprime y solita la cámara gradúa siempre y cuando este modo de fotografía esté situado exactamente en cómo lo queremos ajustar o sea si uno por ejemplo quiere ajustarlo con los íconos que son de fotografías tomadas con impresión o composición en tonos suaves en un momento dado con cierto grado de iluminación de acuerdo al día o si está nublado o está soleado y quiere que automáticamente lo haga la cámara pone uno en la parte de aquí hay una como rayita pone uno exactamente el ícono que quiere uno ajustar para que ya la cámara haga todos los ajustes internos y automáticamente gradúa el diafragma gradúa el oscurador y gradúa el ISO en ese sentido bueno es la ventaja de esas cámaras y casi todas las cámaras que son digitales traen ese tipo de posibilidades incluso las más compactas y los celulares también traen esa posibilidad alguna de un repertorio de posibles automatizaciones de tu cámara y de otro lado trae el modo manual con todas esas posibilidades también para poder operar hacia semi manual o hacia manual en el obturador y automático en el en el en el diafragma o revés automático manual en el diafragma y automático en el obturador y programando uno hasta cierto grado si quiere pero con con indicadores parecidos que uno decida que uno marque entonces en ese sentido esos son los otros controles que están en esta en esta parte del dial y que uno bueno tiene que acostumbrarse de utilizarlos para para poder practicarlos en ese sentido originalmente las cámaras no traían eso o sea era todo manual entonces era un poco más más de cuidado todavía sigue siendo de cuidado la fotografía en ese sentido ver qué diafragma tiene qué apertura le voy a dar para qué efecto qué tipo de velocidad le voy a dar para qué efecto obtener o qué qué objetivo captar todo eso todo eso lo hacían antiguamente ahora trasladan parte de esa posibilidad manual a las ventajas de lo de lo automático que tiene la circunstancia o el riesgo de que la cámara detecte alguna parte llamativa que no estamos considerando al estar encuadrando nuestro objetivo y y entonces opere en función de esa parte llamativa que no queremos tomar nosotros pero que la cámara lo capta y que en un momento determinado hace que ya no ya no tenga una buena una buena imagen de lo captado sucede mucho cuando uno maneja tomas en donde hay fuentes de luz atrás no solamente los contraluces sino por ejemplo toma una fotografía y en alguna parte hay algo luminoso aunque sea muy pequeño y eso afecta al sensor al sensor y al proceso automático y oscurece la fotografía nada más por esa pequeña luz que que incluso ni notábamos por lo pequeña que era pero que en un momento determinado si llegó a afectar al sensor en el proceso automático de la fotografía bueno esta parte es tomada del manual de la cámara es muy importante casi todas las cámaras están en manual entonces no es seguro confiar en que en un momento determinado el conocer los controles de una cámara no van a servir para los controles de otra porque en una están más o menos aditamentos esta cámara por ejemplo que en la que pasé las fotografías es una cámara ya vieja actualmente debe haber otro tipo de controles agregados que bueno hay que aprender en un momento a usar y en función del manual es como en un momento determinado uno va a poder determinar su uso pero por ejemplo aquí uno debe acostumbrarse que la P la variación de programa es la posibilidad de que uno decida qué partes con qué medidas va a operar nuestra cámara si queremos que todas las tomas por ejemplo una apertura de 5.6 todas las tomas fotográficas las va a ser con 5.6 así que programamos para que todas nuestras fotografías tengan una velocidad de 125 todas las fotografías ya las programamos para que tengan 125 la siguiente es la TV que es darle ya a la cámara que ella decida qué velocidad es la que va a aplicar en la fotografía nosotros nos encargamos del diafragma nosotros nos encargamos del ISO pero ella decide a qué velocidad una vez que nosotros manualmente escogemos esos otros dos valores ella decide en qué velocidad lo va a aplicar la otra el otro modo es el AB con prioridad a la apertura entonces ahí en otro sentido uno lo que hace ahí es manualmente poner la velocidad y ella decide automáticamente qué apertura es la que va a ajustar para esa para ese modo que ajustamos nosotros de manera manual y finalmente la que es suelta en un momento determinado que es la exposición manual que en un momento determinado este es ya todos los controles a merced nuestra ahí decidimos el ISO decidimos la apertura del diafragma decidimos la velocidad en un momento determinado es como si utilizamos una cámara a la antigüita y bueno se acerca mucho a la idea de eso de manejo como de arte de la fotografía en el caso de la Canon hay un aditamento que se llama con profundidad de campo de campo automático entonces en un momento determinado si ponemos esa profundidad de campo automático al hacer la fotografía hace lo posible porque no solamente el objetivo principal que está a tres metros de nosotros sale enfocado sino lo que está a diez o a quince metros o lo que está adelante entonces todo sale enfocado porque pusimos ese control de profundidad de campo automático esto no viene en todas las cámaras entonces bueno este es un aditamento especial de Canon en este sentido de cámara no sé qué otros aditamentos tienen actualmente las cámaras pero habrá que averiguarlo precisamente en el manual entonces lo otro es mucho más fácil que es la zona de imagen en un momento dado en la zona de imagen que aquí se le llama zona zona básica donde se se corta ya con con la zona creativa que fue la parte que cuando uno controla las uno controla los valores de de el método de la cámara se pasa a la zona de imagen donde en un momento dado ya te hay un iconito que dice retrato y ya sabes que te va a suavizar la imagen o va a ser lo posible porque ese retrato quede bien porque adentro va a graduar lo que estándar de manera estándar se conocen como valores adecuados para un retrato para paisajes tú escoges paisajes estás frente a un escenario muy bonito no sé en el campo en las montañas donde estés en el mar bueno hace lo posible por ajustarlo a valores automatizados que ya ya tiene planteada la programación interna de la cámara primeros planos también nada más pones la la indicación de que se lo toman en primeros planos y te lo hacen en primeros planos deportes que es el manejo del obturador a velocidades más allá de 250 milésimas por segundo pues la cámara te lo hace eso lo traen incluso todas las fotografías que tienen perdón todas las cámaras que son digitales traen ese tipo de controles o modos de zona de imagen y los retratos nocturnos que en un momento dado también es ajustarse a estándares que trae que trae ya la la cámara prefijada obviamente también y eso lo ven en las cámaras y lo vieron los que tuvieron oportunidad de manejarlo en los cursos de video digital tiene la opción esas cámaras casi todas las cámaras digitales traen ahora eso sean profesionales o no de la grabación en video entonces por ahí un íquilo de video que también hay que acomodar con el con el punto central para escoger para que en un momento que escojamos el modo de video pues esté bien situado para empezar a grabar en video bueno lo demás pues ya son aditamentos que ustedes conocen que están en todas las camas hay que buscar donde está el disparador el ajuste ISO que en un momento determinado este aquí falta una T el ajuste ISO que en un momento determinado nos permite para dar mayor posibilidad de captar imágenes que a lo mejor están un poco iluminadas esto por cierto en la antigüedad cuando cuando uno manejaba las cámaras no había eso la cámara no traía no traía un ajuste ISO esto es una cosa novedosa de las cámaras digitales lo que uno hacía entonces yo me acuerdo es que ya ven no sé si han leído las cifras de las los ajustes ISO van de 100 200 400 500 800 1000 que indican una posibilidad de mayor sensibilidad de la imagen uno anteriormente lo que hacía era ir a comprar un rollo de sensibilidad mayor entonces si ibas a hacer fotografías por ejemplo donde sabías que iba a ser ya una parte donde iba a estar poco iluminada o que no ibas a contar con flash entonces tú comprabas un rollo de 400 ISO obviamente te costaba más caro entonces generalmente uno cuando no tenía flash uno buscaba la manera de compensar con comprando los rollos ISO ahora lo que hacen las cámaras digitales es tenerlo como un mecanismo interno y que es lo que hace la cámara lo que hace la cámara es mandar una señal este intensa mayor al sensor para que todas las partes que están recibiendo la imagen tengan más energía de captación es como si se encendiera más el sensor a mayor este número del ISO entonces es mayor la energía con lo que se enciende el sensor por decir algo así obviamente no se enciende en sí pero es mayor energía que en ese momento está está operando en el sensor mucho mayor en 400 ISO mucho mayor en 1000 ISO para poder lograr una mayor captación de la imagen aún con bajas iluminaciones y que eso pues yo no puedo decir que sea equivalente a como lo hacíamos antes antes pues uno tenía que ir por otro rollo a lo mejor a lo mejor si no nos funcionaba el de 400 o todo 800 pero mientras ya habíamos echado a perder las fotografías que tomamos y obviamente era mucho más caro esos rollos entonces generalmente lo que vendían eran rollos de 100 de 100 ISO y uno lo que hacía para que estuviera iluminada las imágenes era pues irse con su rollito de ISO de número 100 y en todo caso a lo mejor usar el flash para compensar la falta de luminosidad o tomar las fotografías en lugares donde mirar la luz adecuada y a determinadas horas del día o si era posible con cierto tipo de iluminación aunque fuera casera para lograr una fotografía adecuada entonces es uno de los grandes avances digitales el ajuste ISO interno que ahora forma parte de los mecanismos internos de la cámara y fuera parte del triángulo de exposición que ya les comentaba yo la vez pasada que siempre debe tener uno conciencia cuando estoy manejando con cámaras profesionales que tanto gradúo del ISO que tanto gradúo del diafragma que tanto gradúo del obturador con las desventajas cuando lo utilicen de que el ajuste ISO a mayor ajuste ISO te va a provocar ciertas distorsiones le llaman ruido en la captación sobre todo de partes que son oscuras que al agregarle la luminosidad empieza a distorsionar la foto en esas partes pero bueno eso ya es cuestión de irse ajustando ya en la práctica en cuanto a tener el ISO adecuado y correcto y con la gran ventaja que no tenemos entonces con los rollos de celuloide que si echábamos a perder la foto pues ya nos amolábamos tendríamos que ocupar otro rollo y aquí y aquí si echan ustedes a perder la foto pues en la siguiente la mejoran pueden hasta hacer 5 fotografías o 10 fotografías o 20 fotografías con distintos tipos de ISO con distintos tipos de diafragma y bueno escogen la que mejor se haya ajustado a lo que pretendían fotografiar en alguna parte y eso es importante está el control de apagado y encendido todas estas cámaras se tienen que apagar y encender entonces las cámaras desgraciadamente funcionan a través de energía energía eléctrica en este caso concentrada en las pilas y lo que se recomienda es en un momento determinado tener apagado si no está utilizando uno la la cámara para que no se gaste la energía de la pila y obviamente para que empiece a funcionar se tiene que prender y si no tiene una pila pues ya no se prendió y ya no se hizo ya no se hizo ninguna toma algunas cámaras lo único que te permite es ver a través del visor a través del lente porque todavía tienen algunas esa parte mecánica de entrada de espejos entonces tú puedes ver lo que vas a fotografiar pero ya no puedes prender el visor o viewfinder de la cámara ya no puedes hacer ninguna toma porque está completamente vacía de energía la cámara en sí entonces bueno el control es hay que localizarlo en algún punto cercano al dial generalmente por ahí está el control de apagado y encendido este es un seleccionador de puntos de enfoque esta parte que está aquí en el caso de la Canon lo que te hace aparecer creo que también las cámaras digitales compacto es una serie de puntitos en donde tú en un momento determinado vas seleccionando con base a la manipulación de este control el punto exacto de enfoque que quieres de tu cámara obviamente en el caso de las cámaras fotográficas algunos estarían hasta dentro de dentro del visor estarían un cuadrito dibujado pero en este caso le da mucho mayor exactitud el manejo de este seleccionador de puntos de enfoque les digo es como aparecen como como una cruz de puntos más o menos una cruz con varios puntos hasta donde uno quiere enfocar exactamente el objetivo en sí que queremos fotografiar tiene otro botón para fijar la exposición en ese sentido bueno también esta esta estas cámaras permiten lo que en un momento determinado también tiene que ver con la cuestión del histograma cuando una cámara está subexpuesta o sobreexpuesta graduar de tal modo que la deje en una posición tal que no sea ni muy quemada perdón ni muy este sobreexpuesta ni muy subreexpuesta en el menú bueno en ese sentido ahí es donde se va a ver todas las posibilidades que tiene internamente la cámara que van a aparecer en la parte de abajo de la pantalla ahí hay una hay un este notoncito que dice menú ahí en un momento determinado uno puede abrir y ya después en la parte de abajo va a aparecer el menú y generalmente es con los tipos de fotografía con el tipo de iluminación con casi todos los controles que trae por fuera ahí se puede hacer en un momento determinado también selecciones el botón de más o menos para claros con el ser fotografía también en un momento determinado aquí aparece en una de las partes de la cámara el botón de ajuste de balance de blancos que permite en un momento determinado captar exactamente el color blanco valga esa redundancia ¿a qué se refiere esto? bueno anteriormente cuando ya empezaban las primeras cámaras de ese tipo lo que uno hacía era ver la posibilidad o no ver la posibilidad sino ajustar lo más posible que los colores que uno estaba captando o sea la realidad que estaba uno viendo tuviera los colores lo más similar mente parecidos a lo de tomar la fotografía entonces el punto de análisis era el blanco el blanco como ustedes saben es una concentración de varios colores en un momento determinado este sensor lo permite detectar si por ejemplo la cámara la parte de la imagen que estamos tomando está demasiado cargada hacia un color río o demasiado cargada hacia un color rojo entonces hay el riesgo de que la fotografía salga o muy azulada o muy roja o cualquier otro tipo de tonalidades entonces el balance de blanco lo que te permite es sobre una superficie blanca precisamente ahora ya son automáticos pero antes lo hacían uno así ponían una hojita de papel blanco entonces ponías la cámara en frente y empezabas a graduar de tal forma que hasta el momento que se viera la cámara del color que tú estabas viéndolo por fuera blanco a blanca blanca en ese momento ya estaba ajustado tu balance de blancos si por ejemplo tú estabas viendo en tu cámara el papel blanco que tienes en frente de un color azul ah bueno entonces ahí está muy está sobre expuesto entonces en ese sentido me va a parecer mal la fotografía porque lo blanco va a parecer azulado o con algún matiz o te puede parecer rojizo entonces ese era el sentido del ajuste de balance de blancos entonces ahora lo hace un poco más automatizado pero la idea es de que es a partir del blanco donde uno debe detectar cuando los colores son lo más posiblemente ajustados a la realidad externa entonces el blanco es el punto de equilibrio de todos los colores incluso ya saben que el color blanco es la mezcla de todos los colores entonces en ese sentido pues vale la pena que se haga ese tipo de distinción perdón de control para que se vea lo más posiblemente real nuestra fotografía en cuanto al manejo de colores si ustedes por ejemplo han tenido oportunidad de manejar fotos que se ven muy azulados o que se ven muy rojas o que tienen estos matices es porque hay un problema de balanceo de blancos que afectó de alguna manera a la toma fotográfica eso tiene que ver con la calidez perdón con la temperatura del color y son mecanismos internos que traen ahora las cámaras digitales que anteriormente las cámaras mecánicas no lo traían entonces ahí te digo que hacer lo posible por ajustarlo al ojo de buen cubero la fotografía y tenía que ver mucho a lo mejor hasta con el tipo de sensores que manejábamos perdón de ISO que manejábamos en los rollos que ya les había comentado se comparaban en este proceso tiene también un temporizador muchas cámaras de modo de disparo entonces en ese sentido casi toda la cámara lo traen ahora ya ven que ustedes con los celulares pueden hacer que su cámara se tome en un minuto no sé cuántos segundos 10 segundos entonces les da tiempo para poner la cámara apretar el disparador irse corriendo a sentarse ahí frente a la cámara y entonces bueno este tipo de controles trae trae también la posibilidad de lo que se llama ¿cómo se llama esto? las tomas bueno ahí se ve un icono son como varias fotos ahí las tomas en ráfaga entonces podemos hacer tomas en ráfaga de repente uno con un solo disparo y salen hasta ocho fotografías eso lo traen incluso también las cámaras celulares esas dos posibilidades el temporizador y la de modo de disparo ¿cómo se utilizan los modos de disparo con disparos en ráfaga? cuando uno quiere tomar fotografías en el que sucede algo en que a veces desgraciadamente no puede uno tomarlo con calma la fotografía es decir no puede uno hacer posar ni a la gente que está enfrente ni uno quedarse quieto entonces lo utilizan mucho por ejemplo en fotografía informativa porque de repente está pasando algo que les gusta un mítin que está siendo reprimido en 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 una plaza pública entonces el fotógrafo pone el modo de disparos en ráfaga aprieta el disparador y levanta la mano lo más alto que pueda calculando que esté viendo hacia la parte donde está la parte de los disturbios y él ya no está tomando la fotografía sino la cámara que empieza tac 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 según el número de disparos que haya tomado y alguna de esas cámaras Alan Ford capta exactamente lo que quería captar de los momentos de represión que no hay en un momento determinado la posibilidad de que diga ah yo voy a poner aquí voy a preparar todo para tomar muy buena fotografía porque están duros los copolazos y hasta mejor a lo mejor hasta el fotógrafo le toca entonces esos son los recursos de ese tipo de 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 modos que traen las cámaras casi todas la traen sean profesionales semiprofesionales o estándares estándares hasta celulares lo traen bien entonces algunas cámaras ya traen integrados ciertos efectos digitales entonces bueno en el caso de esta cámara trae por ahí un botoncito para efectos digitales que son común de este modelo habría que ver en la cámara ya les digo en el manual o en la cámara que ustedes manejan si esa eso es lo que principalmente a lo mejor luego evoluciona los efectos digitales van variando a medida que más avanza la tecnología el botón para ver las fotografías tomadas eso ya es tradicional casi todas las cámaras o traen sean o no profesionales es el que tiene el icono de play está en la parte de aquí abajo entonces ahí uno hace oprime ahí y ahí empiezas a ver todas las fotografías que ya tomaste y aparte las eliminas o sea si de alguno no te gustó pues la eliminas todo sobre la pantalla del viewfinder que se ve la pantalla digital que estás viendo ahí en la parte de atrás de la cámara y ahí es el que va corriendo esas fotografías ahí también se ve por ejemplo los videos o sea pones el play y buscas el modo video y ves lo que grabaste en video el botón para activar el flash bueno ese también existe en las cámaras lo que sucede es que algunas cámaras cuando uno le pone el flash automático automáticamente hace funcionar el flash pero en un momento dado cuando tú no lo tienes automático y que hay un momento que necesitas utilizar el flash y lo quieres activar manualmente está este botón a un costado de las cámaras que hace levantar en el caso de la Canon no automática sino inmediatamente al oprimirlo al botón a la parte de aquí arriba el flash vamos a ver si podemos verlo en movimiento pero aquí está bien oprime el botón y al oprimir el botón entonces ya se ve ya se ve la cámara ahí lo estamos viendo pero les decía yo que si uno pone en modo automático el flash el flash automática entonces ya no es necesario poner el botón sino que el sensor está programada la cámara que ella detecta que hay baja luz inmediatamente automáticamente levanta su flash algunas cámaras traen hasta la posibilidad de ajustar con un con un mecanismo que está aquí en la parte de arriba si la pueden ver esta cosa se llama zapata caliente aquí se puede meter otro flash este otro flash por ejemplo en este modelo de la cámara Canon es interesante porque maneja dos posibilidades de flash el que trae que está pegado ahí con un mecanismo que ya lo vieron cómo se levanta y cómo se cómo se cierra y aparte el otro flash que se puede poner en la parte de arriba que puede ser con otras dimensiones cuál es la ventaja de tener este otro flash bueno antes que nada quiero decirles que las cámaras que no tienen integrado el flash como este este modelo a lo mejor traen la zapata caliente únicamente entonces necesariamente tienen que tener un flash el cual se se introduce aquí en la zapata caliente y ya está listo para dar la iluminación en el momento adecuado que toman la fotografía cuál es la ventaja de 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 la utilización del de este mecanismo de zapata caliente de que la energía es externa o sea generalmente casi todos los este flash que son de zapata caliente generalmente tienen su tienen su propio su propia pila su propia fuente de energía y ya no utilizan la energía de la de la cámara o sea el anterior que ustedes vieron el que se levantaba y al oprimir el botón de flash utiliza la misma pila de la cámara el que se pone por fuera trae su propia pila entonces ya no utiliza la la este la pila de la de la cámara y esto pues ayuda mucho porque es menos desgaste la pila de la cámara viene el a el botón ajuste de dioptría que es un que es un recurso para los que como yo por ejemplo tenemos de activación entonces pues no podemos ver algunas cosas no podríamos ver algunas cosas a través del 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 visor óptico o sea el cuadrito donde se está viendo lo que se va a fotografiar entonces en ese sentido lo que hace este aditamento de ajuste de dioptría que son las dioptría son los grados de de acercamientos de lentes uno por ejemplo cuando va con un oculista lo que lo que te hacen es graduarte tus lentes y el graduarte implica ponerte un lento de mayor dioptría entonces si por ejemplo tú tienes problemas de astigmatismo o de miopía entonces deciden ellos ponerte un lente de una dioptría y media de una dioptría tres cuartos de dos dioptrías de dos y media y así hasta llegar a los los lo que se llaman fotos de botella son muy gruesos pues esto aquí es lo que opera más o menos lo que lo que hace aquí es es en realidad alejar o acercar un poquito la la el lente que tiene adentro el visor a las dioptrías que tú detectas con tu ojo entonces si tú tienes unos lentes que a lo mejor son ya de 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 dos dioptrías bueno hace el equilibrio para para que se ajuste a tu posibilidad de dioptrías con las que veas entonces bueno ya ahí eso es un recurso para que la gente no sufra si lo que sufriría si ese visor óptico no tuvieras esa posibilidad de ajuste es muy importante revisar también la entrada de rosca para ajustar a un tripié que está en la parte de abajo en la parte de abajo de la cámara con 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 ese orificio ahí se ajusta un tripié que es una una rosca que que va a embonar el tornillo del tripié que bueno eso lo veremos más adelante que en un momento para dejar la cámara inmóvil es el recurso que trae esta parte de abajo y la pila la pila generalmente también está en la parte de abajo esta esta es un es un aditamento muy importante en las cámaras fotográficas digitales porque es la que dota energía a la a la cámara y que en un momento determinado tiene una duración determinada generalmente dos horas o cuando mucho quizá tres y en un momento determinado implica que cuando ya se acabe la pila pues tienes que cargarla hay cargadores de pila y a veces tienes que cargarle un buen número de horas antes de volver a utilizarlas por lo que generalmente los fotógrafos cuando no tienen en un momento determinado otra opción cargan hasta dos pilas para los trabajos que están haciendo para que mientras tanto una se acaba y la otra la está utilizando pues empiece a cargar a la silla y también en ese compartimiento junto al compartimiento de la batería está el compartimiento de la memoria SD que ya es una cuestión natural de las cámaras digitales anteriormente las mecánicas no tenían nada de esas cuestiones aquí que es lo que hace la memoria exactamente lo que hace la memoria es lo que hace con todos los aparatos que son computarizados o sea guarda todos los datos que en este caso serían los datos derivados de la captura de imágenes tanto fijas como movimiento que puede capturar una una cámara digital en el sentido a mayor tamaño de la memoria obviamente va a tener posibilidades de conservar más cosas ¿no? en ese sentido bueno se recomienda que sean memorias de una gran capacidad para que tengas la posibilidad de guardar muchas cosas ahí en el caso de las cámaras también algunas no lo traen le digo que todo esto varía con el modelo y la marca se trae una entrada para micrófono entonces con la entrada para micrófono se utiliza mucho en el campo profesional periodístico pues tú generalmente cuando estás tomando una entrevista conectas tu micrófono ahí pones a cuadro al entrevistado o te pones tú a cuadro y esa es la conexión que te permite conectar el micrófono a la a la cámara algunas cámaras traen un control remoto también para encenderlas y para apagarlas a distancia y traen una salida al video que eso permite también permite en esa salida sacar las imágenes de fotografía para pasarlas a una computadora bueno no todas traen ese aditamento por ejemplo en el sentido de que generalmente es una conexión de salida para video porque en este caso esta cámara tiene una una memoria que ya vimos hace un ratito y que se ha cumplido la función de cómo sacar la memoria y con esa memoria va uno a conectarse a una computadora y ahí se descarga todas las imágenes que se han tomado en la en la cámara fotógrafa creo que por lo general todas las cámaras traen memoria externa y solamente en el caso del video se puede uno conectar y y eso ciertos modelos se puede uno conectar a una computadora para ver lo que se gana bueno finalmente es estamos en relacionados también o una cosa importante aparte de conocer la cámara hay que tomar la cámara sobre todo las porcionales que son tienen determinado peso con cierta pues no sé si técnica se podría dominar o sea siempre la mano diestra nuestra la que sea la que más más habilidad tengamos con ella es la que va a sostener la cámara y la mano siniestra por la que tenemos menos menos habilidad a ver déjenme recordar creo que es al revés es con la no si es la mano la mano diestra es la derecha es la que sostiene y la mano siniestra que es la izquierda es con la que movemos el lente donde graduamos la distancia focal el enfoque y bueno todo lo que ajustes necesarios para para aprovechar las posibilidades no sé si hay alguna pregunta al respecto no profesor bueno entonces le voy a preguntar al maestro Jorge Varadés qué cámara tenemos disponible para que en todo caso si ustedes están en posibilidad de ir a a utilizar alguna de las que tenemos en la facultad bueno será cuestión de de pedirla prestada al menos para si no pueden utilizarla mucho tiempo para ver parte de sus de sus elementos que hemos descrito aquí de manera muy general en en este en este material bien obviamente eso tiene su equivalente a las cámaras que tienen ustedes hay cámaras que les decía yo que son las digitales por ejemplo las mirror relés y también las cámaras celulares tienen ya casi todo ya no es tan mecánico sino es computarizado y muchas de las funciones de manejo de de algunas cuestiones como la apertura del diafragma y la velocidad se pueden aplicar ya sin manipular el lente como lo estamos haciendo como lo vimos ahorita en esta descripción de las cámaras adicionalmente en los últimos años de cuatro años para acá se empezaron a vender unos unos editamientos que son como lentes especiales para las cámaras fotográficas bueno esos también se pueden comprar y se les puede agregar y supuestamente son o de tipo telefoto o de tipo de gran angular y que te puede dar grandes ventajas aunque es un poquito pues fastidioso colocarlos en la cámara traen un broche así que es un poquito este tiene uno que ajustarlo casi al tanteo bien entonces vamos a ver ahora las cuestiones de las reglas de la composición que es una de las partes que nosotros tenemos este que considerar en las fotografías que tomemos vamos a hablar de tres reglas de la composición en ese sentido y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta y también vamos a hablar de la luz porque precisamente comentaba yo que la luz es muy importante y con la con la percepción de la luz cuando tenemos una fotografía de saber dónde está la luz nosotros tenemos mucha mucha ventaja entonces este a la hora de tomar fotografías dónde situarlos a qué hora tomar fotografías eso también es muy importante o sea hay horas específicas para tomar fotografías donde la gran la gran luminosidad no nos va a afectar entonces si hay una gran cantidad de luz aquí es la hora en que hay mayor cantidad de luz en el cielo despejado pues a las 12 del día empiezan desde las 11 creo 11, 12 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde son horarios poco poco ideales para tomar fotografías al menos a campo descubierto entonces se pueden tomar fotografías con las debidas ubicaciones casi en lugares donde haya cierta posibilidad de sombra entonces bueno esas horas si se puede hacer pero los oreos ideales para tomar fotografías en exteriores son entre 7 de la mañana y pues hasta las 11 de la mañana y de las 3 de la tarde 3 y media hasta como a las 6 de la tarde más o menos y eso ya un poquito extremo porque con los cambios de horario que tenemos de verano pues el riesgo de que escala 6 ya casi todo esto casi todo lo podemos percibir con luz en ese sentido es importante que bueno aquí es una fotografía tomada me imagino dejen ver aquí es muy interesante pero esta fotografía en constante sea dimensión por lo que veo no sé si ustedes la perciban o ya ya no veo bien bueno al menos da la idea de profundidad estos que ven aquí no son manchitas sino son aves que van van volando son palomas o lo que denominamos aquí pichones no sé qué aves son y aquí está el juego el juego precisamente de luces entonces también sería interesante que dentro de 5 fotos ustedes percibían una foto de atardecer o una foto de amanecer donde estuvieran marcados los rayos de luz solar porque eso es muy interesante sobre todo si hay inumosidad entonces si logran una fotografía de plano general como esta que estamos viendo donde se maticen la luz en diferentes tonalidades entonces estamos en la posibilidad de pues de de imitar casi este estilo que es muy socorrido de hecho si se recuerdan ustedes ustedes han percibido en la historia de su vida cuando vienen en un lugar donde donde ven y perciben un atardecer ese tipo de de imágenes o sea no es nada no es nada extraordinario en el sentido de que sucede muy frecuente que así atarde así sean los atardeceres sobre todo cuando está un poco nublado y así en el caso de que estemos en un lugar donde haya campo así se pueda percibir imágenes como esta pero esto es juego de luces o sea finalmente estas tonalidades de gris que estamos aquí están siendo matizadas por el hecho de que estos rayos de luz tienen mucho más luminosidad que cae sobre la campiña o sea esta parte de los campos y otras partes están pues hacia lo nublado hacia lo más oscuro y que en este caso hay es una fotografía con una gran profundidad de campo entonces aquí es un es un lente seguramente que permite el gran angular y que tiene la posibilidad de de manejar a lo mejor 18 milímetros en la toma esta general 18 25 milímetros y te permite ver hasta el fondo allá pareciera que realmente hay la posibilidad este la posibilidad de de ver nítidamente todo lo que está al final entonces esa sería la idea en un momento determinado de las fotografías que ustedes hicieran vamos a ver otra fotografía también con manejo de luces esto bueno es es una fotografía más sencilla una vela una vela contrastada con oscuridad o sea hasta dónde y cómo podemos percibirla de en esta dimensión eso es también jugar con las sombras y las luces y tienen un gran matiz y una gran significación este tipo de fotografías obviamente aquí está muy bien ajustado el enfoque para que se vea nítidamente la división entre la flama y el el final del pavilo y el contorno de la vela en sí lo demás ya casi es difuso pero la parte central está bien enfocada y otra idea de atardecer que bueno esto es lo que pudo haber maravillado a la gente en la antigüedad no sé antes de antes de Cristo cuando empezaron a pensar que los dioses existían en el cielo o sea imágenes como esta de los rayos de luz a través de saliendo de alrededor de una nube pues da la idea de que algo majestuoso y celestial está del otro lado o sea por eso pensaron incluso que ahí ahí radicaban los dioses y quedan los dioses que nos con un momento dado hacían destellos magníficos de hecho el sol era considerado en sus culturas un dios en ese sentido y bueno eso también es un manejo de luces y sombras entonces es cuestión de graduar nuestra fotografía hasta tal punto de encontrar el punto fundamental o sea tendrán que tomar varias fotografías recuerden que hay muchas fotografías que son no sé cómo denominar las errores bueno tal vez sí pero en un momento determinado tenemos que ensayar y hacer muchos errores porque ahí en medio van a ir muchos aciertos entonces en ese sentido a lo largo que tomen esta fotografía no esperen hacer en una sola toma todo entonces que voy a esperar el momento ideal y ya ya tome la foto ya me voy no tomen en ese lapso que a lo mejor puede durar este tipo de luminosidad no dura mucho podrá durar 30 segundos por ejemplo calcule cuantas fotografías pueden tomar en ese momento y esas de ahí escogen las que ustedes crean convenientes se vale incluso si quieren hacer los que puedan hacerlo todavía no lo vemos algunos arreglos con con revelado digital o sea en algún programa ahí de diseño pues matiza algunas cosas pero todo es el manejo de luces aquí también hay manejo de luces aquí lo cual es el contraste aunque aquí ya hay manejo de formas es muy importante esta composición en función del manejo de formas lo que vale aquí es fundamentalmente la parte iluminada en la cúpula o en las cúpulas es la parte del techo hasta allá arriba de este edificio que es el más iluminado y que lanza es un tragaluz lanza la iluminación hacia todas partes del edificio y obviamente aquí la composición pues le agrega la estética del arreglo de las formas o sea las formas esta especie de caja que se forma aquí pues tiene también una una muy buena dimensión de de belleza pero es a partir de la luz como si fuera como si fuera todo lo demás una agrupación de elementos satelitales todo lo demás tiene sentido a raíz de este cuadro luminoso bien entonces bueno y aquí algunas cosas que es importante esto de las tonalidades y eso es lo que debemos también acostumbrarnos nosotros a estar viendo bueno lo veremos más adelante pero más o menos es la idea de que toda la cosa que se ilumina pegan sobre una superficie pero hay partes de las superficies donde donde no dan pero esas partes se captan en la fotografía esas partes se captan en la pintura o sea hay partes yo le digo eclipsadas y se puede eclipsar no solamente objetos como este sino gente que se ve eclipsada entonces todas esas partes que van de la luz hacia el eclipse total tienen denominaciones como luz medio tono sombra propia reflejo y sombra proyectada si lo pueden ver aquí la luz pega sobre el objeto en una parte determinada la parte la primera pelota o o esfera que está arriba ahí pega la luz con la mayor intensidad la parte que va entre la luz y la primera parte ya donde empieza a haber sombra se llama medio tono porque en ese momento ya no es toda la luz intensa pero tampoco es la sombra total sino es un medio tono una fracción ahí de de espacio donde está entre algo medio que se empieza a sombrecer o algo que se empieza a iluminar después la sombra propia que tiene el objeto tiene una sombra propia entonces es la parte donde ya empieza a aparecer la sombra aquí viene un reflejo hay partes de reflejos por ejemplo la luz que pega aquí arriba de repente pega aquí abajo y también pega hacia arriba porque está reflejada de la parte de abajo hacia arriba que es el reflejo la sombra propia es toda la parte que está atrás esa que se ve como una como una media media luna pero oscura y la sombra proyectada es exactamente lo que se ve sobre la superficie entonces todo es un manejo de iluminación que se puede hacer sobre todos los objetos entonces es importante en un momento dado a ver a ver si puedo repetirlo la luz pega sobre un objeto en función de todas esas dimensiones la luz pega en un lugar central donde está con toda su fuerza después hay una parte que empieza ya a no ser iluminada y que empieza a asombrecerse y que se llama medio tono y que en ese momento hay una parte de luz y una parte de sombra o sea como que están unidas las dos partes y la parte de luz empieza como a oscurecerse es el medio tono todo lo que empieza a oscurecerse o al revés toda la parte de oscuridad que empieza a iluminarse es el medio tono es una parte aquí entre la sombra propia y la luz total la sombra propia es la parte que queda y que y que se va todo el contorno del objeto es la sombra propia el reflejo es aquella parte que es iluminada por otra un rebote de la luz en cualquier otra parte del del lugar donde estemos hagan de cuenta que yo estoy ahorita aquí en mi cuarto y me está pegando la luz de la ventaja del lado del lado derecho ya es un poquito tarde no es mucho la iluminación pero es suficiente me pega en la parte de mi lado derecho de la cara pero la luz se sigue de frente y pega en la pared que está a mi costado izquierdo entonces ahí esa luz que está a mi costado izquierdo me da de rebote hacia mi hacia mi rostro del lado izquierdo que no está iluminado directamente eso se llama sombra proyectada esa es la parte perdón eso se llama reflejo perdón el reflejo de la luz sobre esta superficie que rebota hacia el objeto en sí y la sombra proyectada es la parte donde no deja pasar luz el objeto y que genera una sombra sobre una superficie aquí aquí vamos a verlo en la segunda esfera el reflejo que se ve aquí ya ven que de este lado se ve toda la toda la toda la sombra propia aquí se rompe la sombra propia porque la luz pega en la pared que está vertical y rebota sobre la sombra propia y es un reflejo que altera ya la sombra propia que en el primer en la primera esfera está completamente ennegrecida oscurecida pero la segunda esfera ya no está completamente escurecida porque hay una luz de rebota bueno esto que está aquí tiene estos valores los valores que están entre son una escala de grises esta es una escala de grises o sea los diferentes maneras como la luz pega entre una superficie negra completamente la luz envolvente tiene los valores tres y cuatro aquí la vemos en el primer globo entonces es una luz que está dando hacia todo hacia toda la este hacia toda la esfera ¿por qué? porque a lo mejor la posición de la luz permite eso o incluso porque la luz pega de un lado y a lo mejor el rebote del otro lado también ilumina casi con la misma intensidad de la luz que principal que viene de este lado entonces todo está en una tonalidad tal que envuelve a todo el objeto en un cielo nublado tiene valores de tres y cinco ¿sí? tres a cinco ¿qué sucede? que una parte ya empieza a hacerse de la sombra del lado derecho y ahí ya empieza a dividirse en dos partes una más iluminada y otra más iluminada el pleno sol que está aquí es el que pega sobre la superficie en la tercera esfera y en un momento dado da valores de dos a seis ¿sí? el dos casi este lo podemos ver ahí en el medio tono y el seis que está de este lado en este la zona más oscurecida y la última esfera plantea la luz puntual la luz puntual es exactamente ahí donde se ve ustedes pueden notar como un círculo luminoso blanco es donde más pega la luz esto tiene que ver con lo que veremos más adelante después que se maneja como el manejo de este la iluminación de rebote pero sobre todo el manejo de lo que se denomina luz dura y luz blanda la luz blanda tiene que ver un poquito más con la luz envolvente y la luz dura tiene que ver más con la luz puntual entonces todo eso matiza mucho este los objetos o sujetos iluminados en el caso de la luz dura si fuera el ejemplo el último de luz puntual por ejemplo empiezan a notar que la sombra proyectada es mucho más intensa que la sombra de la luz envolvente o sea la luz envolvente es sombra que está cayendo en el piso es mucho más tenue independientemente que también es tenue lo que está siendo iluminada el objeto que vamos a ver la luz de la luz de la luz Gracias.